¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. Seguimos de fuera de orden crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa. Por supuesto que el día de hoy, más que nunca le doy mi agradecimiento a todos los que se han suscrito en cuenta en Patreon. Patreon.com barras del ARAEF. Patreon.com barras del ARAEF con tu apoyo me ayudas a seguir creando este contenido. De verdad que el apoyo que ustedes nos han dado es el que nos ha permitido seguir acá. Además, el apoyo adicional que es el estar pendiente de estos contenidos y el estar pendiente de las transmisiones en vivo para la gente que está suscrita al plan full. La transmisión en vivo hoy ha tenido números récords durante todo el día. Y además de eso, bueno, los confesionarios que hemos dejado, o las confesiones de hoy no les voy a decir mucho. Porque yo creo que es necesario que vayan a ver el confesionario que hicimos con nuestro invitado de todos de lunes, que es el doctor Alberto Franceschi. Alberto, bienvenido. Gracias, Daniel. Aquí estamos de nuevo. El gran problema es que no sabemos de qué hablar. Alguien me había dicho hoy, yo quiero ver tu programa con Franceschi del lunes solamente para saber de qué van a hablar. Porque de tantas cosas se pudieron hablar. Pero en todo caso, hay dos cosas fundamentales, Alberto. Creo que hay dos golpes graves al régimen chavista, al sistema chavista en pleno esta semana. Y creo que la actitud nos delata, ¿no? Por lo que dicen y por lo que dejan de decir. Por la obligación de decir y defender algo y la obligación de no decir ni hablar de otra cosa. Y creo que los dos aspectos fundamentales que desnudan a este régimen son el asesinato de Raúl Baduel y la extradición de Alex Saab. Asesinan a Raúl Baduel y el chavismo en pleno se calla la jeta. Ninguno habla. Y de la oposición falsaria con una timidez casi que ni siquiera porque dos de sus hijos son militantes de un partido de la oposición falsaria y protimularia. Ni siquiera una marcha, una vigilia, una misa, un rosario en familia, nada. Pero lo del chavismo, lo del chavismo. Pero si un rosario de hipocresía. Ah, no. A lo que pasa es a Mudo. Ah, no, pero por supuesto. Y de sus comunicadores y un poco de gente. Pero luego vemos, para mayor muestra de la putrefacción del chavismo, que la propia, esa oposición falsaria y protimularia es tan escandalosa y hace también su trabajo. Yo vuelvo y lo repito, que no nos permite ver el ritmo de putrefacción que lleva el chavismo. Que es impresionante. Yo creo que lo que pasó con el asesinato de Baduel y lo que está pasando en vivo y directo que estamos viendo de las reacciones ante la extradición a Saab, son de, o sea, nos muestra en todo su esplendor. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar a estos tipos? Me callo, maté a este y me quedo callado. Me metieron preso al testaferro. Por Dios, pobre hombre. Y casi que lo beatifican. ¿Cómo la estás viendo tú, Alberto? Exactamente igual. Lo que decía, interrumpía para acuñar la frase del concurso de hipocresía de la MUD. Es que todo esto que hoy lamentan, que caramba, piden explicaciones sobre la muerte de Baduel, son los bicharracos que durante 14 años, 13 años, fueron cómplices de la persecución implacable contra este general. Independientemente de su pasado o de su actuación en estos últimos años, era una víctima de Chávez y del chavismo, de Chávez y de Maduro. Podrán decir, víctima de él mismo, lo que quieran. Pero el tema es que este era un preso militar, político-militar, de primera línea, que afectaba de manera significativa, de manera decisiva, según otros, la estabilidad de este gobierno. El que necesitaban a Baduel preso o lo necesitaban muerto para poder anclar alguna de las estabilidades del gobierno. Traigo a la memoria de que este general, según me contó él mismo, por teléfono, es un vocero de la directiva, de la cúpula militar, que se opone al fraude de la tal reforma constitucional. Y ese impedimento que tuvo Chávez para declararse victorioso por dos tercios de los votos para la reforma, y el hecho de que la cúpula militar haya impedido eso le costó la suerte política en el resto de su vida a Baduel desde la estafa que significó, no la derrota de la reforma, que se le impuso a Chávez que admitiera la derrota, sino que Chávez nunca le perdonó que tuviese que admitir que fue derrotado y que era un fraude tan evidente que no podía pretender lo que sí pretendían, que era decir que había sido aprobada la reforma comunista de la Constitución. De manera que, bueno, esa es otra historia. Es la historia de todas las tropelías que ha cometido el chavismo, la última de las cuales es dolerse porque el diplomático venezolano, el colombiano SAD, lo han extraditado los norteamericanos y le van a sacar el jugo. Porque a ese hombre le queda muy sencillo el dilema. O cantas todo lo que sabes o te mueres en una cárcel norteamericana. Lo que él cuente le va a rebajar la cuesta. Y las cárceles ya que no es como para nosotros, que tienen 30 años, no sé cuál es la pena máxima. En Estados Unidos puede haber mil años de cárcel, o sea, 20 vidas te las pueden contabilizar en una pena. Entonces, bueno, ¿cuántas ahorra el señor SAD? Se le queda en 60 años, en 50, en 30. Puede a lo mejor salir en 10. Pero si es que salen 10 es porque habría rendido cuentas de demasiadas cosas, entre ellas la de poderse llevar en los cachos, por fraude o por lo que sea, al gobierno Maduro. La principal de esas confesiones tiene que ver con la misilería iraní, pagada por el gobierno chavista para tener un dispositivo militar capaz de intimidar a Colombia. Y el señor SAD sabe de esos misiles, sabe de la intermediación financiera, sabe de todo lo que tenga que ver con este esquema de seguridad chavista que pasa por tráfico de armas de todo tipo y por tráfico de todo tipo de los fraudes financieros del Estado venezolano. Tendría sentido pensar que haya algo más allá de un simple esquema de corrupción, por supuesto a muy gran escala, porque fueron miles de millones, pero pareciera que sí tiene que haber algo muy grande que amenace más allá del uso del sistema financiero de los Estados Unidos para legitimar capitales. Porque el empeño que se puso en la extradición de Alex Saab, el empeño que se puso en tener un caso contra él, el esfuerzo que se ha hecho además por mostrarlo, mostrarlo con la braga puesta, ofrecer el enlace para que a través de Zoom viésemos su presentación ante el tribunal y todo ese manejo público que se está haciendo del tema de Alex Saab, pareciera que en realidad haya algo muy grande en las actividades de Alex Saab que el gobierno de los Estados Unidos quiere usar contra el régimen chavista. ¿Tú crees que es el tema con Irán? Yo creo que sí, porque es el más sensible para la geopolítica norteamericana en realidad del Caribe. Y no solo en el Caribe, porque eso es reventar el esquema financiero que permitió a Venezuela armarse de la misilería iraní, es que va más allá, va por lo de las sanciones a Irán, va por todo el Medio Oriente, va por el esquema de las luchas, digamos, de la dialéctica de imperios en última instancia. Porque Rusia puede proteger esas operaciones, o China puede hacerse las gafas, pero los Estados Unidos no puede prescindir de que Irán, chico, les agarra el rabo cada vez que puede, y les ha agarrado el rabo precisamente en el Caribe con el gobierno chavista, y apuntan esos misiles a su principal aliado en el hemisferio americano, que es Colombia, porque Venezuela lo era por sus enormes riquezas, pero Colombia es el único país con esquema militar, de protección militar por parte de Estados Unidos, hay ocho bases allí que tiene, es el aliado primigenio de Norteamérica. De manera que este agite que hay, ¿por qué el primer felicitador de la extradición de Sartre en Duque? El primer tipo que se contenta, que le han llevado a un con nacional, porque es colombiano Sartre, no hay que olvidarlo nunca. Y el primero que felicita la captura y la extradición es Duque. ¿Por qué es eso? Porque Colombia se siente aliviado de que por fin haya un preso de la categoría de Sartre, que pueda sapear a Maduro de todo el esquema de agresión, ¿cómo se llama? Potencial contra Colombia, que represente el esquema financiero de Sartre. Olvídense los que creen que es para agarrar una robagallina allí, de los CLAT, que son, bueno, no son gallinas, son miles de millones de dólares, los que han pasado por el esquema de los CLAT y la comida podria esa que distribuiste loco. Este, no es ese el problema. El problema es que con Sartre cae una pieza clave del tinglado criminal de lavado de dinero del chavismo. Ahora, ya va, hay dos o tres Sartre por semana que pudiera capturar el Departamento del Tesoro americano o el Departamento, digamos, de, 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 sí, el Departamento del Tesoro, porque la, en, en Wall Street se juegan, pero las peores infamias de la humanidad en manos de, de fondos, de fondos declarados legales que son manifiestamente ilegales. Solo que este es políticamente vulnerable y se puede presentar a la opinión pública como un caso de agresión contra los Estados Unidos porque enaltece un régimen enemigo de Estados Unidos como es el de Maduro. Ahora bien, porque hay algo que no quisiera, no quisiera que se me fuera esto, Alberto, que es importante, que, que va a llegar por fin a los tribunales de los Estados Unidos un nombre que conviene que empiece a ser escrutado de forma firme por el sistema de justicia de los Estados Unidos, que es el nombre de la persona que le presenta, que lleva a Alex Saab a, 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 a Venezuela y lo mete a los ciclos de poder, que es pie de Córdoba. Ese, ese nombre sonando en los tribunales de los Estados Unidos va a ser muy importante para Venezuela y para Colombia porque se van a saber cosas y vamos a empezar, además, a ver cómo cierta gente no va a poder andar viajando por el mundo con la tranquilidad que lo andaban últimamente, que no van a poder ir a algunos sitios, que cada vez más se está viendo que aunque tengan aviones privados para tirarse un vuelo gigantesco no sé cuántas horas, siempre tienen que tocar en un destino anodino como Cabo Verde, como las Azores, como qué sé yo, algún sitio donde ellos ni se imaginan que hay ley y que hay orden y que los pueden terminar metiendo para el pote. Yo creo que eso es importante, sobre todo por los riesgos que hay en Colombia del ascenso al poder de estos delincuentes, de Petro, de Piedacón y de todas esas entusias. ¿Por qué crees tú que la fiscal, la fiscala Ortega no pisa a Estados Unidos? Ah, no, pensamos que no la dejan entrar. ¿Pero por qué no la dejan entrar? Ah, bueno, porque allá no quieren delincuentes. Sí, pero mi pregunta es muy precisa, caramba, casi que te la estoy soplando. Porque hay plata de Hezbollah en las cuentas de esta señora. El Medio Oriente, las guerrillas del Medio Oriente, terrorismo en el Medio Oriente, misiles iraní en territorio del hemisferio americano. Son todas cosas de alta peligrosidad, chico. Y este hombre era el financista de no pocas vainas de Irán hacia Venezuela y de la guerrilla Hezbollah. El entramado financiero de Maduro con el Medio Oriente lo hace en extremo vulnerable en la diplomacia norteamericana. Porque ese es tu enemigo jurado. Ey, ¿y por qué crees tú que el Alzheimer tiene que medir muy bien sus apariciones? Al Alzheimer, chicos, le rasparon 20 árabes, chicos. 20 sirios allí, de las guerrillas más recónditas allá de Irán, perdón, de Siria, que eran su servicio de seguridad. Y se los peinó el Mossad, según me han dicho. Y eso no se sabe en Venezuela, ni se dice. Nadie admite que pueda haber modificado sus apariciones el señor Al-Alzheimer. ¿Por qué? Porque es territorio Venezuela muy interesante para el Mossad. Muy interesante para el Mossad israelí. Porque allí en Venezuela se juega todo este aparataje de Irán hacia América, chicos. Y como plataforma de exportación eventual de terroristas hacia Estados Unidos. ¿Por qué era tan sensible la opinión de aquel tal Humayra, Humire, de un especialista en terrorismo? Porque el tipo, el chico, estaba tras la pista de no sé cuántos terroristas del Medio Oriente con pasaporte venezolano, chicos. Entonces, aquí no estamos hablando de un colombiano que hacía negocio con el traje que se robaba unos reales utilizándolos. No, no. Estamos hablando de una persona central del esquema financiero de la geopolítica mundial, donde Maduro, a través de esa, jugaba a fondo con Irán y, entre otras cosas, para financiar la misilería iraní que apuntaba Bogotá, chicos. Que es la única inhibición real que tiene Colombia para plantarle un soberano lío en Venezuela, en la frontera. Porque hay capacidad, y lo sepamos, tiene que saberse, perdón, y que lo sepamos, que hay misilería iraní que respondería, chicos, sobre Bogotá. No solamente eso, sino que hay una presencia larguísima y que se ha ido profundizando y que ha cambiado de tamaño. Ha ido mutando de elementos vinculados al régimen iraní, bien sea de forma directa o bien sea de forma indirecta, a través de su grupo, de su milicia proxy, que es el Hezbollah. Yo recuerdo haber hablado con alguien, con un ex mando del Mossad israelí, en Israel, en una rueda de prensa. Y este señor, que no recuerdo el nombre ahora, pero él dirige junto a otro, porque así son las cosas, así da vuelta la vida, ¿no? Hay una ONG en Israel conformada por ex altos mandos de los servicios de seguridad, ¿ok? Tanto del Mossad, del Shinbek, del ejército, etc. Y esos ex altos mandos están organizados para plantear la necesidad de otro avía para hacer la paz con los palestinos. Es una organización bien interesante. Pero quien fuimos cero en esa reunión de prensa que tuvimos en aquel momento, él había estado en América Latina, o sea, él conocía América Latina, el área. Como todos éramos periodistas de América Latina, él, pues, estuvo bien. Y por supuesto, cada quien llama a sus preguntas, y yo le pregunté, yo le dije, nosotros tenemos información de que en Venezuela habría presencia del jibola al menos desde el año 94. ¿Usted tiene algo que decirme al respecto? Por supuesto, son unos tipos que cuando tú les preguntas, se te quedan viendo. Se te quedan viendo a ver, me imagino yo que tendrán un escáner, un tercer ojo, ¿no? Entonces, este señor me dijo, si hay información sobre lo que usted pregunta. Y le digo, ah, pero, se ha acreditado algunas actividades, particularmente en una zona llamada la Isla de Margarita. desde hace mucho tiempo. Pero eso escapa de nuestro radio de acción. Y nosotros lo que hemos hecho es poner al tanto de ciertas informaciones a organismos de inteligencia de países aliados en la región. ¿Quiénes son los países aliados en la región de Israel? Está perfectamente claro. No hacía falta que me lo dieran, ni mucho menos. Pero él decía que sí, que la actividad había aumentado en tamaño y en perfil. Entonces, aquí vengo yo. Ya no son. Antes eran unos negocios fachada. O sea, se sabía que había unos negocios que eran fachada. Que eran que detrás de la venta de telas había un personaje que recibía dinero en efectivo para pasarlo de aquí para allá. O que viajaba de vez en cuando a determinado estilo a entregar una plata. O sea, después eso fue creciendo. Entonces ya era un sitio a donde llevaban a los hermanitos que necesitaban que durmieran un rato y que bajaran el perfil o que se escaparan. Después empezó gracias a la corrupción que es la que moviliza esta desgracia en Venezuela el tema de los pasaportes de la cédula. Empezaron a vender pasaportes, cédula, pasaportes, cédula. Y después empezaron a establecerse para utilizar a Venezuela como base de operaciones para la legitimación de capitales. De hecho, de eso me enteré también en Israel, recuerdo que Venezuela era el único país del mundo donde se había logrado acreditar la colaboración estrecha entre el Hezbollah y Hamas. Que son grupos rivales en todo, en todas partes. Pero en Venezuela las posibilidades son tan amplias que a los tipos no les quedó más remedio que decían, bueno, una de las manos a la otra, pero aquí vamos a hacer la cosa como es. Entonces, cuando ya tú ves que hay nombres, que hay personajes de muy alto perfil en Venezuela, agentes del Estado iraní actuando en 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 esa en esos entramados. Te das cuenta que el que haya caído Alex Saab no te parece a ti que también es una muestra de debilidad. O sea, queda al descubierto el régimen estadista porque no pueden venderse como la meca de los negocios ilícitos de decirle a estos bichos no, vente para acá que tú vas tranquilo y aquí nosotros te protegemos porque nosotros somos el gobierno. Bueno, a Alex Saab no lo pudieron proteger. Allí está preso. Eso es muy mala propaganda para ese sistema. ¿Por qué la lucha la necesidad agónica de seguir robando para seguir ejerciendo esa hegemonía digamos absolutamente ilegal del chavismo en el país? Esa necesidad de dinero y de contacto y de sobrevivencia pelea a veces contra cinderes y elementales contra criterios racionales de inteligencia o de comerciales o de finanzas porque esa es una lucha implacable por salirse de lo que Estados Unidos ha ido urdiendo que es esa telaraña de control de los movimientos de un gobierno forajido como el de Venezuela. Eso va a seguir así y van a seguir cayendo porque el declive del Estado del Estado chavista del sistema chavista se ve precisamente en ese tipo de falta de garantías para sus aliados y de falta de garantías para la propia casta dominante chavista. Hoy por hoy está demostrado que no hay seguridad en la cúpula militar chavista y ellos quieren entonces con expediente como el asesinato de este general demostrar como tú bien decías no sé en qué parte te lo oí que efectivamente es un mensaje a los otros oficiales de la Fuerza Armada que no es tan exento de que eventualmente puedan puedan llegar el brazo largo de los macabros jampones que dirigen el Estado contra cualquier venezolano. Perdónme que elige varios puestos pero es que es un hecho que todo esto es una sola madeja. El chavismo es un sistema criminal es un sistema que en lo diplomático en lo financiero en lo económico en las inversiones en las compras en las ventas todo está ligado a su naturaleza criminal y por supuesto tiene que contar con factores como este SAT. A ver decía un amigo acá que te mandó un mensaje por acá o que nos mandó un mensaje porque también se supone que yo lo podía ver por qué Colombia no es parte interesada en pescar al propio SAT como traidor a Colombia siendo un colombiano por qué Colombia no lo juicia por ser como se llama proveedor de misilería contra Colombia porque eso es lo que ha hecho el señor SAT este bueno no pudo disimular su alegría el señor como se llama Duque cuando lo cuando lo pescan porque Duque sabe mejor que nadie las graves limitaciones que tiene el sistema judicial colombiano penetrado hasta los tuétanos por la FAR y seguramente por los iraníes este y para para poder echarle el guante a personajes siniestros como las propias FARC si la propia élite colombiana ha favorecido la paz con los delincuentes mediante el gobierno santo y todo el pacto con la FARC etc Duque prefiere que esté en manos de Estados Unidos un personaje como este ahora bien cuál es el tema el tema es agoniza el sistema chavista así es agonía así es agonía dure chicos de uno dos tres cinco años no sé pero esa vaina ya no tiene la solidez que tuvo en el pasado y esa prisión de SAT es la manifestación de que ya hasta el cobarde estado americano chico se anima a ir más allá en sus ejecutorias tradicionales porque en Estados Unidos chico lo que hay es una lucha de poderes internos muy fuerte hey SAR no es preso de Biden ni siquiera el departamento de estado es preso del pentágono y ahí estamos hablando de cosas más serias porque no es que el sistema judicial dependa del pentágono sino que hay jueces que sí valoran lo que es los intereses estratégicos de la potencia norteamericana que si fuera por Biden lo sueltan mañana y si es por asunto pro iraní lo sueltan esta tarde porque es conocida la posición cobarde de Obama que es el que verdaderamente gobierna detrás de Biden respecto a la cuestión iraní respecto a la cuestión del armamento atómico iraní y por supuesto van a tener Israel de primer chicharrón en todo lo que tenga que ver con estimular estas condenas de Sad y todo lo que implique un régimen y todo lo que implique al chavismo como enemigo del estado de Israel porque es lo que es enemigo del estado de Israel además confesión de parte eso fue lo que hizo Chávez al mal decirlo y al declarar que como se llama todo lo que significara destrozar a Israel nos convenía o le convenía al estado venezolano esa siniestra política contra Israel es la que lleva a Sad a una cárcel norteamericana por lo que le queda de vida creo yo y eso es bueno para Venezuela y es bueno para la oposición venezolana por eso no se entiende mejor dicho se entiende demasiado cuando pañaguados de la bendita mut esa son ambiguos equidistantes respecto a lo de Sad porque son parte de la defensa del estado chavista chico el sistema chavista de gobierno y eso afecta a ese gobierno y como afecta a ese gobierno y se levantan de la mesa de México también los afecta a ellos porque quieren ser más bien parte de esa mesa de México que comprende pues que se agrede a Venezuela y estos metiches norteamericanos agreden el sistema de negociación no falte el imbécil que diga eso cuando se pone preso a Sad o se le extradita a los Estados Unidos porque hay que entender que el sistema chavista es incomprensible sin la MUD es imposible pensar la permanencia del chavismo en el poder y del madurismo sobre todo el madurismo sin la presencia nefasta de lo que significa la oposición venezolana en esa mesa de negociaciones en el esquema electoral del sistema chavista y en todas las alcahueterías y cabronerías hacia el estado delincuente venezolano por parte de estos delincuentes de la MUD hay una porque siempre hay hay una una opinión en ese yo diría que sería un océano pero ya se ha convertido casi en piscina porque la opinión pública venezolana se restringe ya prácticamente a los poquitos espacios que hay para que la gente hable que son las redes sociales y es allí donde hay la formación aunque sea tenue de una opinión general normalmente el que opina sobre el asunto político venezolano en las redes sociales es alguien que está involucrado en la política y buscar que la cosa sea distinta hay como que dos grandes opiniones para empezar hubo una gran alegría yo creo que eso es necesario valorarlo o sea la extradición del tipo y que apareciera su foto con la braga anaranjada fue motivo de alegría en la opinión pública venezolana eso nadie lo puede negar ahora de la misma manera como siempre hay un hipster como siempre hay alguien que quiere nadar en contra de la corriente entonces aparece otra opinión ay si gran cosa y eso en que va a ayudar si Maduro sigue en Miraflores gran cosa que lo agarren eso para que nos sirve si para que sirve la captura de Alex Saab en contra sirve para algo en contra del chavismo al final Alberto por supuesto porque Maduro reacciona y el chavismo en general reacciona tan indignado y se levantan de la mesa y no sé qué cosa los tipos escúchame lo que no son es brutos cuando Maduro manda a levantar la delegación o el propio Rodríguez se levanta de la negociación de México le está diciendo al sistema político de las Naciones Unidas y de las principales alcahuetes del mundo este progre de las élites dominantes de España de Estados Unidos de donde sea este preso no nos conviene a ninguno de nosotros y le dice a los venezolanos este y sobre todo a los de la no nos tienten con este sujeto que nos echa a perder nuestra versión de los hechos nuestra visión de conjunto la prisión de SAT no nos conviene a ninguno de los que estamos interesados en una colaboración en una en darle viabilidad al sistema electoral fraudulento chavista en las posibilidades de unas reformas de régimen que hagan digamos secundario la petición de que hay que echarlos abajo y exterminarlos por ahí andan unos bocones el tal Francesc el tal la faría que quieren acabar con este gobierno ellos no tienen razón tienen razón los que quieren modificarla por eso capriles por eso borges por eso caprilito leopoldito son gente potable para estas cosas por eso ellos se sienten obligados con rodríguez o es que tú no te acuerdas de la moqueada de Lilian Tintori agradeciendo a los hermanos rodríguez que liberaran a su esposo lo llevaran para casa esta es la misma gente la misma gente que hacía llegar la plata en aquella caja full de billetes nuevos del banco central a la residencia de los López esta es la misma gente chico que en España este celebra la reincorporación de Zapatero al congreso ayer al tier del PSOE y se elevan este claro hay los hay los maledicentes los que se hacen eco de cosas que uno dijo hace 3-4 meses o 6 meses que no lo dije yo la dijo Piedacóloga que Zapatero tenía una mina de oro que se le había dado Maduro eso es escandaloso en Españolita tú no has visto en las noticias españolas esa mina de Zapatero bueno nosotros la dijimos hace meses y meses pero por fin se enteran en Europa de que la digamos la fortaleza de nuestras opiniones está precisamente en que adversamos todo ese tinglado de cabronería y complicidad de la tal socialdemocracia y de todos estos gobiernos blandengues y aspirantes a a ser parte de unos estados que ya están crucificados por el esquema internacional de los tales progres esto siempre favoreciendo estas conductas adecuadas pues de los progres y de los de los opositores como los de la mundo pero hablando de los progres se complican Dani pero es un todo hablando de los progres y hablando de esto ya finalmente parece que todo aquello que se estimaba como un hecho con la llegada de Joe Biden al poder no ha sido posible o no era verdad no se evitó la extradición de Alex Saab no se ha evitado la extradición de la enfermera la extradición del pollo carvajal sigue sobre la mesa entonces al final o Biden no tiene tanto poder como se pensaba que iba a tener o simple y llanamente se equivocaron los que planteaban que la llegada de Biden al poder sería que se detuvieran todos esos procesos dejando de lado que en los Estados Unidos la división de poderes impide que por el saltibrinco electoral se puedan modificar unos juicios que no dependen de la clase política Alberto Dani este es este solo esta sola afirmación merecería como siempre ocurre yo siempre no es que te lo recrimino que es que me abres al final de cada charla de cada conversación nuestra una interrogante que es para otra hora o dos horas de conversación esto es acaba de hacer un concentrado de la naturaleza del régimen norteamericano del sistema norteamericano del sistema político norteamericano solamente solamente a ignorantes se le podía ocurrir creer que no es que carezca de influencia por supuesto que tiene por supuesto que tiene influencia la sustitución de 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 Trump por este por el viejito este olvidadizo y dormilón por supuesto que tiene consecuencias pero sigue existiendo el estado norteamericano de separación de poderes es una república no es la democracia no no ese es un sistema republicano de poder pero ese sistema republicano de poder no era el que estaba gravemente amenazado si Biden llegaba a la presidencia si y sigue estándolo mientras pero no ha significado una variación mayúscula de la política sobre Venezuela porque por ejemplo no han dejado de no han quitado las solicitudes de recompensa por la cabeza de Maduro de Diosdado extraditaron a la enfermera van a extraditar al Pueblo Carvajal déjame terminar las frases el sistema norteamericano consagra que esa vaina tenía un curso obligatorio e independiente de lo que opina el departamento de estado el departamento de estado vuelve a ser beligerante detrás de un tal Shannon y del embajador en Venezuela que es el tal Story que era el asistente de Shannon figura estelar de la administración de la administración Obama hacia Venezuela es decir los alcahuetes en el sistema norteamericano del chavismo no se nos olvide que bajo Clinton Bush y los ocho años de Obama hubo una ininterrumpida este como se llama colaboración meretriz del sistema político norteamericano con el chavismo en el poder Trump lo interrumpe y a medias porque Trump nunca pudo ir o no fue o por carencia del propio Trump no fue nunca hasta las últimas consecuencias porque la flota que se pone frente a Venezuela preparaba una nueva una nueva situación hacia el chavismo de presión militar directa y no va mucho más allá de lo que de lo que bueno ya vimos pero tampoco es que se desmantela por cierto donde está la flota tú te has puesto a pensar esto donde está la flota que tenía la callaron la olvidaron pero que sigue lo que tenía que seguir el sistema judicial norteamericano sigue siendo independiente y sigue operando que hay unas enemistades históricas de los Estados Unidos por ejemplo con respecto al chavismo que van a seguir funcionando y causándole daño esto a quien le causa daño por supuesto a los demócratas norteamericanos también favorables a un acomodamiento con Irán por supuesto que le afecta todo el tinglado progre en Hispanoamérica porque está en juego esas dos ópticas un Estados Unidos capitulando y en retroceso y un Estados Unidos que quería Trump volviera a ser fuerte otra vez y ser beligerante no por cierto haciendo guerra porque la gente se nos pierde en el análisis cuando creen que el problema es echar tiro de Estados Unidos no si es que la fuerza la fuerza tranquila la fuerza tranquila de Trump era precisamente que sin guerra hacía presente a los Estados Unidos de una forma contundente la diplomacia mundial que lo era ahora bien en esta nueva etapa de Biden que es lo que podemos observar cinco retrocesos este como se llama cobardía infinita pero no pudo con el sistema norteamericano que más bien prefiere sacrificarlo porque Biden va palo abajo y va a acorralarse cada vez más eso significa que Trump va a ser presidente o que vuelve Trump yo en esas no me anoto sencillamente que Estados Unidos digiere a Biden digiere que Trump ya no esté en la cabeza pero puede volver a necesitarlo oponer a otro que implique que continúa la política que arrincona los progres arrincona el partido demócrata portador de la de la de la cobardía infinita yo lo que sí te digo es que conociendo estos cínicos ¿a qué cínicos se refiere? a todos los que están en el juego político falsar y protibulario incluido aquellos que armaron aquel mamotreto llamado venezolanos con Biden todos esos bichos van a lanzar una argumentación con la detención de Alex Saab van a decir que es inconveniente que los Estados Unidos siga haciendo ese tipo de cosas porque eso lo utiliza el régimen chavista para detener las iniciativas internacionales para buscarle una salida negociada ves como ya los conozco para buscarle una salida negociada Europa va a lanzarse esa va a decir bueno que es inconveniente esa cosa porque de alguna manera le pone obstáculos a las vías de negociación que se han buscado que se han encontrado tal y más cual yo no todavía veía como en Noruega acaba de ocurrir el segundo hecho horrible de asesinatos por una cosa que para los estándares europeos es horrible pero para los estándares noruegos es de escándalo en menos de un año acaba de ocurrir un segundo atentado de extremistas y cuando digo extremistas es que ojalá se tratara solamente de extremistas radicales islámicos no 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 hace una semana exactamente un extremista radical islámico de origen danés o sea que ni siquiera es que es un un iraní no 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 un danés que se convirtió al islam se fue a una conocida zona de turística de Noruega con un arco y un y un atajo de flechas y empezó a lanzar flechas y mató a cinco personas y dejó como a 15 heridas que fue un evento horroroso yo veía o sea la gente narrando lo que ocurrió de cómo la gente corría de cómo la gente salió a ver quién quedaba vivo que aparecía gente tirada por todas partes una cosa espantosa pero ya hace un año había habido un atentado con bomba un carro bomba chico un carro bomba un tipo puso una bomba en un edificio un gubernamental y este era un extremista anti anti todo pues uno de estos de estos ácratas de estos tipos que que creen que el estado esos locos que salen de vez en cuando en todas las sociedades pero estamos hablando de que Noruega pretende venderse como un país donde se resuelven los problemas pacíficamente yo soy especialista en eso pero si tienes tu país lleno de extremistas locos capaces de matar gente de esta manera o sea de qué me vienes a hablar tú a mí chico de qué me vienes a hablar tú o sea por qué por qué engañan a la gente de esta manera entonces esas son esas cosas muy poco se discuten a la hora de venderle las baratijas a la baratija de las soluciones maravillosas más de en Europa o más de en USA cuando en realidad estamos hablando de expresiones de sistemas políticos o de castas políticas de sociedades que también tienen problemas iguales o peores a los que puede haber en los demás países yo ¿cómo puedo yo confiar en la solución noruega cuando en Noruega un tipo llega con una fecha mata un poco de gente y otro por antes un año después de que otro haya puesto una bomba o sea estamos hablando de usted dirá bueno pero eso pasa no discúlpame estamos hablando de la perfecta Noruega donde acaba de volver a ganar la izquierda chicos acaba de volver a ganar la izquierda las elecciones entonces este tipo de cosas que parece que no se discuten Alberto porque lamentablemente bueno la dinámica informativa a veces muele mira todo lo que pasó esta semana este lo que fuera noticia el viernes ya el lunes caliche y todas esas cosas pero sigue habiendo problemas de fondo sigue habiendo una situación donde lamentablemente hay unas unas sociedades en abierto caos acaban de asesinar a un parlamentario católico que y tengo que decir que es católico porque es importante que un parlamentario sea católico y conservador en Inglaterra por Dios y al señor lo mataron en una conversación con los electores de su distrito porque eso es obligatorio que se hagan como el escocés porque solía creo que no no estoy seguro pero lo que sí recuerdo lo que sí recuerdo del asunto y que y que me impactó es que veo el reportaje y en uno de los reportajes que veo dicen que este atentado este asesinato perpetrado por un musulmán deja en evidencia de lo que dice la presa lo que lanza la presa la la pone en juego o en discusión la viabilidad del sistema de las reuniones entre los parlamentarios y sus electores por los altos riesgos de seguridad que eso tendría pero vea de verdad eso tú crees que es la discusión esa no es la discusión porque eso es tradicional en Inglaterra eso tiene que perdurar lo que es lo que es lo que debería estarse discutiendo es la penetración del islam en esa sociedad eso es lo que se tiene que estar discutiendo eso es la discusión pero entonces esas discusiones no se dan chicos porque aquí la discusión entonces es que esta niña Greta hizo un discurso una vaina un concierto uno a veces se quiere bajar a este mundo Alberto porque entonces eso que tú has explicado sobre Alex Saab y las vinculaciones que tiene este hombre o sea la desgracia que significa hasta el punto de que el chavismo sale a agitar y decir él es un diplomático nuestro con lo que de alguna manera hace una confesión claro o sea es lo peor que pudieron haber hecho porque es que tampoco es que son súper inteligentes los tipos dicen eso es un diplomático nuestro que hace misiones especiales ah bueno cuando vaya el juicio yo voy a decir este tipo acaba de nombre del régimen venezolano comprándole armas a los iraníes traficando armas legitimando capitales y por esa razón este tipo es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos esa esa maravilla que que hemos visto en estos días yo creo que es necesario resaltar Alberto para que los que todavía andan diciendo bueno pero con eso no va a caer el chavismo con eso no bueno mira Dani yo creo que ha llegado el momento de decir cosas que normalmente no decimos este no porque nos hallamos a mirar nada ni nada por el estilo sino porque para no sonar como o chiflado o desproporcionado en nuestros juicios la putrefacción del chavismo como sistema gobernante para usar tu lenguaje este ha llegado a un punto de cambio cualitativo porque y el asesinato de Baduel y el que una la el sistema judicial americano le pesque a esta cacaíta y lo lleven a cantar y el sistema español mira tú la la cobardía personificada de del gobierno español le pesque al pollo carvajal en madrid y empieza ese pollo chico a cacarear pero de lo lindo este sobre todas las implicaciones seguramente está soltando la basurita el bolsa monedero y tal y la y las platicas de podemos para no hablar de la gran plata que se lleva el partido socialista chico de su colaboración estrecha con Chávez y con maduro este seguramente estas cosas son vistas como como parte de la democracia pero no muy chico muy chico hay putrefacción del estado español y putrefacción del estado yanqui chico donde hay voces que adversan esa deriva judicial de España y esa deriva judicial de de Estados Unidos y hay gente que se opone a esa oferta de los progres a esa oferta de la capitulación este por la vida más siniestra de la de la colaboración con el chavismo porque el chavismo está en pie por la comunidad internacional no por la población venezolana que salió cien veces a la calle chico y cien veces fue acallada por estos canallas por los Leopoldito Martínez que pone Biden a la jefa en la jefatura del Banco Interamericano de Desarrollo en agradecimiento a que era parte de la cúpula del Partido Demócrata para recoger los fondos para Biden y la socialdemocracia venezolana que cubre desde Henry Ramos hasta Leopoldito pasando por Primero Justicia y todos pues sencillamente son parte de ese esquema de complicidades y de cabronerías al chavismo en el poder y también de asociados al gobierno español y al gobierno al gobierno de Biden entonces más que nunca la gente a veces cree que uno se dispara para vainas abstractas más que nunca considero válido sólido la argumentación que nos que nos tienda que tienda a vernos en lo que se llama la dialéctica de imperio somos parte de imperio chico las luchas políticas por menores que sean en una nación cualquiera están inscritas en un conjunto de temas de la globalidad que en este momento o como se llama pone a Biden del lado de la socialdemocracia europea y pone a los herederos de las mejores tradiciones norteamericanas contra esa peste de gobierno en norteamérica y contra el chavismo que es su aliado quiera así o no y entonces podemos empezar a entender mejor el mundo por lo menos para hacer previsible esta conducta esa greta que tú nombraste ahorita ese es un fetiche chico de unos padres ultramillonarios que se han beneficiado de esta niña con Asperger que la llevan para todas partes como una gran figura y que lo que hace es un discursito tonto allí sobre el cambio climático pero detrás del cual chico hay enormidad de capitales comprometidos con las nuevas tecnologías y la ¿cómo se llama? y la pureza del ambiente y la pureza del aire todas esas son vainas movimientos que mueven centenares de miles de millones de dólares en las principales bolsas del mundo y esta pequeña bolsa noruega es parte de ese esquema de esas élites que ponderan el cambio climático como lo importante son las mismas de la misma religión de la especificidad de qué sé yo de los derechos de cómo se llama de toda esa vaina la feminazi en la ideología de género y todas estas cosas que pululan en esas democracias europeas como las nuevas biblias las nuevas verdades reveladas de la ¿cómo se llama? de la necesidad del entendimiento y de los que esta porquería hay son potes de humo potes de humo porque cuando yo veo las discusiones que hay por ejemplo revista la que estoy suscrito de El Spiegel la revista de El Spiegel de esta semana se tira un reportaje esto es un reportaje la portada tiene a una señorita vestida a la usanza holandesa con un fusil en la mano con la cara de drogadicta y un porro en la jeta y sostiene en sus manos un queso holandés lleno de recipientes de heroína y dice el titular es queso cocaína y asesinos como holanda y su laxa política de drogas se ha convertido en un paraíso mafioso esta es la revista más importante de Alemania y están señalando el reportaje es una cosa que para los pelos los tipos están señalando que gracias a a esta laxitud holandesa se están viendo cosas en Europa que nos hacen ver bien una de las cosas que decía estamos viendo cosas que en la Medellín de Pablo Escobar hubiesen sido un escándalo o sea esto está pasando en Europa y cuando tú ves esto cuando yo leí este reportaje recordé una cosa que me vino a la mente inmediatamente y dice caramba y no fue Holanda el país que me dio para que el pollo carvajal cuando lo agarraron preso la primera vez no fuese entregado a los Estados Unidos sino entregado a Venezuela no tenemos nosotros los venezolanos el territorio venezolano frontera marítima con territorios de ultramar holandés ¿cómo quedamos entonces? ¿cómo quedamos entonces? entonces estas son las cosas que a veces la gente dice bueno pero ustedes empiezan hablando de una cosa y terminan hablando de la otra hemos hablado exactamente el mismo tema durante todo el programa con sus distintas arestas pero bueno yo de verdad les digo que ha sido una buena conversación yo estaba preocupado porque yo decía bueno ¿de qué voy a hablar con Alberto? porque aquí ha pasado de todo aquí además yo tenía temor estuve revisando hasta el último momento las noticias no vaya a ser que pase algo peor porque esto es increíble yo pensaba que la semana pasada la noticia iba a ser monómeros por todo lo que lo que lo que ya había visto y lo que sé que anda por allí a punto de ser revelado fíjate los papeles de Pandora fíjate todo lo que hay en noticias fíjate todo lo que está saliendo a la luz el gran desafío es cómo cómo meter todo en la misma por eso no es casualidad que yo haya traído a colación la noción esta de los amigos de Bueno allí de Oviedo del materialismo filosófico de la noción de dialéctica de imperios no hay manera de explicarse el mundo y el curso político de las naciones sin comprenderse como parte de esas grandes ejes de la política mundial que son los intereses de imperios por esa revista alemana respira un viejo imperialismo frustrado de Alemania este que por supuesto tiene toda la inteligencia y la astucia de parte de la burguesía imperial alemana venida menos y machacada por intereses norteamericanos o intereses o intereses de otros imperios concurrente pero lo cierto es que de Europa viene con lo mejor y lo peor de la de la de la de la análisis político etcétera porque es el viejo continente crisol de raza crisol de de ideas crisol de quien puede imaginarse chicos que el marxismo por ejemplo es hijo legítimo de la ideología alemana de la filosofía alemana al igual que el nazismo es hijo también de esa filosofía alemana y si tú no entiendes el curso de la historia de la de la de ese irredentismo alemán que quiere ser hegemónico y no lo dejaron y le acuñaron dos guerras y los aplastaron no pueden explicarse por qué de la Spiegel tiene esa importancia como como no sé chico reducto de la de la de la de la lucidez política por qué es tan lúcida esta gente bueno porque les ha tocado chico estar nada más y nada menos que en el centro en el mero centro de la política mundial y ellos saben de qué hablan cuando hablan de estos temas ellos no sabían a lo mejor el dato que el pollo carvajal les salvó el pellejo no ¿por qué les escribo? ¿por qué les escribo y les digo ah le pasó algo miren le voy a mandar esto que va a ser muy importante pero esto va a seguir yo estoy seguro Alberto que en las otras participaciones y transmisiones que haces de tu canal y de tus redes sociales van a seguir temas esta semana que van a ser de interesante búsqueda lo que me gusta es que me sigas invitando por supuesto pero estoy siempre pendiente de las cosas que salen por ahí porque a veces uno se pierde yo confieso yo a veces me pierdo porque el ritmo aparte de eso la diferencia horaria entonces se me hace complicado ver a veces y saber si ganó Atlanta si no ganó Atlanta que eso es mi otra preocupación Atlanta lleva dos juegos ganados en la serie por la vida ni siquiera estaba enterado de esa vaina pero han sido unas derrotas unas victorias inextremes han sido una cosa de infarto y yo no puedo con tanto pierdes tiempo invierte en una celda se debe a ver esa vaina absurda no porque uno tiene que hacer higiene uno tiene que hacer higiene mental Alberto yo te voy a recomendar una cosa para que entiendas más a Venezuela a veces la ficción ayuda más que los documentales el que el que quiera ver el que quiera ver una serie de ficción que le acerca a lo que ha sido el chavismo estos años tiene que ver el juego del calamar el juego del calamar es lo que han hecho con Venezuela todos estos años estoy horrorizado con eso yo digo es eso es eso el juego del calamar es lo que toca aquí con el chavismo es lo que han hecho con nosotros pero cuarta o quinta vez que escucho lo del juego del calamar vas a tener que verla que me han dicho quien dijo eso quien te dijo eso no sabe lo que hay allí para empezar que tiene una maravillosa dirección de arte desde el punto de vista si no desde el punto de vista del arte la dirección de arte es una maravilla los colores entonces en Fuxive me sorprendió porque en uno de los episodios había una advertencia que se le se le recomendaba a disque precaución a las personas que tengan fotofobia estas cosas porque que es gráficamente muy buena muy bien lograda así que no te permito que hables mal del calamar ok te agradezco pero bueno ha sido todo por hoy gracias Alberto por esta conversación a ustedes amigos gracias también por estar con nosotros en especial quiero agradecerle a todos los suscriptores en Patreon que siguen haciendo posible con su suscripción la realización de este y todos los programas gracias adicionalmente a hoy a los que estuvieron conectados que fueron muchos durante el día de hoy en las dos transmisiones que hemos hecho el día de hoy estuvieron al pie del cañón y de forma bien interesante les agradezco muchísimo a todos por ese apoyo seguiremos haciendo lo que nos toca porque bueno porque la cosa va como va y ustedes lo están viendo y yo creo que lo mejor que nosotros podemos hacer es el análisis forense cada vez que llega ese muerto a la morgue porque lo que estamos viendo es y yo lo creo así yo estoy convencido de eso yo siento que estamos viendo la putrefacción en vivo y directo del chavismo y creo que estamos narrando cuando yo les digo que estamos haciendo la crónica de la desgracia nacional e internacional es que estamos viendo la putrefacción del chavismo en vivo veremos completa lo veremos poderse completo el tiempo dirá pero de que la estamos viendo la estamos viendo nosotros les agradecemos muchísimo por haber estado acá nosotros regresamos mañana el que no regrese es Chávez y de Maracaibo salieron dos palomitas volando una llegó a España la otra ya está en Miami pero a Maiketía no vuelve Chávez tampoco y hay otro que tampoco va a volver pero no quiero ni susceptibilidades y prefiero dejarlo así hasta mañana ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? tuplata.com.be es la mejor opción en tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas incluso las hacen por ti no busques más curries de dudosa procedencia envía rápido y seguro en avión o en barco nos ajustamos a tu presupuesto tuplata.com.be la tarifa más baja y en el mejor tiempo que no te parece la tarifa más baja y en la tarifa más baja te asustes la tarifa más baja y en la tarifa más baja y en el mejor tiempo toda la tarifa más baja Gracias por ver el video.